Esa cuestión y la operatividad del artículo 44 eventualmente se sustituirá cuando esos actos procesales se cumplan. Acá simplemente lo que se debe ordenar es el traslado tal cual está solicitado. Imponer un plazo de retorno, obviamente que implicaría, primero, hacerlo sobre información con la que no contamos porque no podemos saber qué va a suceder procesalmente en la ciudad de Mar del Plata. Además que entiendo que sería una cuestión absolutamente ajena al objeto del tratamiento de esta audiencia porque en todo caso eso deberá ser planteado y tratado en el legajo de causa de robo agravado que se está tramitando con otra jueza que es la que ordenó la prisión preventiva en el marco del legajo que se tramita.